Con las palmas y en arriba, suena y suena, ¡Dimazo! Yo te rezo la divina, cuando te cruzo por la esquina, y me acuerdo tu grito, diciéndote un chuenato, tu rito. ¡Wepa! A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós, ya no hay más daño, no más heridas, conmigo no. De la inquilidad, dice que es su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. Pásame, pásame, pásame el fuego, una carra hielo de la mesa, el suelo de la calle al telo, no me cela, no me hacelo, pero si te gusta tu rita, ¡Celo! Yo quiero ir a algún lugar donde pueda despertar, yo quiero verte sonreír y que no tenga el canal. Yo sigo así, soltero hasta la tumba, toda la noche me está joda, me está cumbia, toda mi vida la quiero de vacaciones, y en mi velorio no quiero que nadie llore. Yo quiero ver las palmas bien arriba, suena, suena, ¡Dimazo! ¡Dimazo!